7 de la mañana, 22 minutos, le damos los buenos días, la bienvenida al doctor Elmer Huerta en su espacio vital. El tema de hoy es que un paciente, y a prestar atención, que recibió un riñón de cerdo, ha sido dado de alta. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué pasará? ¿Qué tipo de tratamiento, seguimiento debe continuar? Doctor, muy buenos días. Joana, buenos días. Carlos, buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, tal como lo comunicamos la semana del 18 de marzo aquí en Espacio Vital, cuando dijimos que el señor Richard Slyman, de 62 años, había recibido un riñón de un cerdo genéticamente modificado, ese sábado 16 de marzo, pues la noticia causó conmoción en el mundo. ¿Por qué? Porque el señor Richard Slyman se convirtió en el primer ser humano vivo en recibir un riñón que provenía de un cerdo genéticamente modificado. Genéticamente modificado significa que cuando este cerdo, que le donó el riñón al señor, fue fecundado, el óvulo que lo formó fue fecundado con una tecnología que también hemos comentado aquí en Espacio Vital que se llama CRISPR, edición genética, que es algo muy parecido a que cuando uno está escribiendo un documento en la computadora, te equivocas, simplemente haces un paste, como se dice, y luego lo cambias o lo pones en otro lugar. De igual modo, esta tecnología que se llama el CRISPR, lo que hace es que modifica los genes. ¿Y qué hicieron en el huevo de este cerdito? Hicieron 69 modificaciones genéticas, incluyendo la eliminación de tres genes que contribuyen a la formación de azúcares que llevan al rechazo de este riñón de cerdo por un ser humano y también a la humanización del cerdo poniendo siete genes humanos, insertando siete genes humanos que producían proteínas para ayudar a prevenir el rechazo de órganos. De tal modo que este cerdo es un cerdo humanizado, el que se produjo y el que le donó el riñón al señor Slyman. Pues bueno, ¿cuál era la noticia que se dio a conocer ayer? Que el señor Slyman ha salido de alta. Está en su casa, está perfectamente bien. Dice que después de más de un año ha tenido la oportunidad de comer lo que él quiere, de hacer sus cosas. Ha salido y está perfectamente normal el señor Slyman. Y también se ha revelado que en el día 8 del trasplante, su riñón empezó a producir menos orina y empezó a mostrar signos de inflamación. Y todos pensaron que iba a ser un rechazo intenso y descubrieron que sí, había signos de rechazo, pero que lo trataron inmediatamente y que ha sido completamente controlado. Ese tipo de rechazo que presentó el riñón del señor Slyman se presenta en el 20% de los trasplantes que se hacen incluso con seres humanos, de tal modo que ha sido controlado. En resumen, el primer paciente, el primer ser humano vivo que ha recibido un riñón de un cerdo genéticamente modificado, humanizado, ya está en su casa y está haciendo sus cosas. Y vamos a ver cómo va esto, porque esta podría ser la solución, Johanna Carlos, a los miles y miles de personas que están esperando riñones en todas partes del mundo. Podrían en el futuro tenerse granjas de riñones, perdón, de cerdos humanizados para que sean la fuente de órganos para trasplantes. Una precisión, doctor, para que la gente lo entienda. O sea, esta modificación genética de la que usted nos habla, que se hace el riñón del cerdo, es para evitar que el sistema inmunológico, diríamos así, del receptor, rechace este nuevo órgano. Correcto. Normalmente, todos los órganos de las especies, por ejemplo, la especie humana, la especie porcina, la especie bovina, todas las especies de mamíferos que somos, los mamíferos, somos lo que se llaman órgano específicos. Es decir, solamente un órgano de tu especie puede ser recibido por tu cuerpo, y esto siempre y cuando haya compatibilidad incluso. Ahora, mucho menos, obviamente, siendo una especie diferente. Entonces, en el caso del cerdo, Carlos, lo que se ha descubierto es que el cuerpo del cerdo produce tres azúcares, que son los que realmente causan el rechazo. Entonces, lo que hicieron fue eliminar esos genes que producen los azúcares, y entonces ya el riñón tuvo menos posibilidad de ser rechazado. Bueno, interesante. Lo que ha dicho este hombre también es que está contento de poco a poco volver a su vida, retornar con su familia, sus amigos, las actividades habituales. Pero hay algo muy importante que él dijo, doctor, ¿no? Que es estar ya lejos de este proceso de diálisis que había llevado durante mucho tiempo. Efectivamente, él había ya recibido un trasplante humano que duró cinco años. Lamentablemente, el rechazo obligó a que se lo quiten y vuelva la diálisis. Y obviamente no quiero ser tan negativo con esto, pero estar sujeto a una máquina tres veces por semana no es lo más placentero para un ser humano, porque tiene que estar todo el tiempo con la máquina de diálisis. Por eso es que el señor Slidesman dice, para mí, lo más importante ha sido que me he desligado de la máquina. Y lo dijo el cirujano. El cirujano que lo operó el 16 de marzo dijo, esto, si es exitoso como lo está haciendo, va a ser el fin de la diálisis. Y de aquí a algunos años vamos a hablar de las máquinas de diálisis, como ahora hablamos de los pulmones artificiales del pasado. Muy bien, doctor. Como siempre, muchas gracias por su Espacio Vital y nos reencontramos cinco de la tarde con usted. Hasta las cinco de la tarde en Espacio Vital, Carlos. Hasta luego. Muchas gracias. El doctor Elmer Huerta estuvo con nosotros. Siete con veintiocho, es momento de los titulares de esta media hora y seguimos en RPP, la voz de todo el Perú. Gracias.